La proposición de adecuación de la Ley Nº 2 para 1996 de fecha 3 de enero, reguladora del Estatuto de Dignatarios y Personalidades del Estado después de sus funciones, nace de la iniciativa legislativa del Senado en 2015, durante la primera legislatura, con el objetivo de incluir en la ley las personalidades y dignatarios surgidos tras la reforma de la Ley Fundamental de 2012 con la aparición de nuevas instituciones, la cual fue elevada a la consideración del Poder Ejecutivo y al no recibir respuesta por parte del Gobierno en el tiempo preceptuado, el Senado ha visto la necesidad de analizar de nuevo esta herramienta legal a fin de revisar todos los artículos e introducir enmiendas y modificaciones para enriquecer, mejorar y adecuar la ley actual. Entre las enmiendas propuestas figura la de la senadora Anita Básdago sobre la inclusión de los gobernadores provinciales en la ley, al considerar que son también altas personalidades del Estado y, por su parte, la presidenta del Senado, Teresa Ifoasangono, ha propuesto, entre otros aspectos, la inclusión como dignatario de la figura del presidente de la República y que percibir la pensión temporal y vitalicia es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de los presupuestos generales del Estado, mientras que el senador Atanasio Elantugunsa ha señalado la necesidad de definir la forma de adquirir las pensiones temporal y vitalicia, las cuales serán revisadas por cada cinco años, siempre y cuando haya una revisión salarial en alza, con el propósito de que dichas pensiones no sean estáticas, sino dinámicas conforme al coste de vida del momento. La otra actividad desarrollada en el Senado en esta jornada ha sido la reunión de coordinación y concertación mantenida por el Grupo Parlamentario del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, presidida por su portavoz, José Domingo Don Bacález, la cual ha servido para evaluar la participación de los integrantes del grupo en las actividades recogidas en el programa de trabajo correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones, así como determinar las pautas de actuación que permitan cumplir con eficiencia las funciones legislativas. Nosotros hemos tenido una reunión de coordinación, coordinación en el sentido de que saber que cualquier estructura parlamentaria, como son los grupos parlamentarios, tienen la necesidad de reunirse. La reunión de hoy ha sido de concertación, ha sido de programación, ha sido también para evaluar los aspectos, la forma que estamos trabajando para encontrar mecanismos en el sentido de poder mejorar día a día. Cualquier estructura está invitada a mejorar, tanto su actuación como, por ejemplo, hemos hablado del tema relacionado con la asistencia, con el tratamiento de los textos y con el procedimiento legislativo. Son los aspectos que hemos tratado en esta reunión.